Bienvenidos a The Morning Beat Catch-Up, donde te daremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que está sucediendo en este extraño y curioso pero hermoso planeta Tierra. Ahora me traslado al estudio Z45A, donde está la verdadera e informada Zeni Leyva con los titulares del día de hoy. Zeni. Sí, aquí estamos Ricardo, gracias por la sintonía y bueno aquí tenemos estos titulares. El ministro de salud amenaza con tomar medidas más fuertes. Los negocios donde se violenten las medidas establecidas para contener la propagación del coronavirus será cerrado, según informa el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas en rueda de prensa. A la vez pidió a las autoridades actuar en consecuencia con fines de eliminar y controlar las aglomeraciones que se están produciendo en establecimientos, sobre todo los fines de semana. Los contagios por coronavirus en República Dominicana suman 46.305, mientras que los fallecidos ascienden a 910, registrando unos 799 casos nuevos, informó en el día de ayer el Ministerio de Salud. Y seguimos aquí en nuestro país, donde se unen más personas a la renuncia de privilegios como diputados. Los diputados de Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, también se unieron a la decisión de renunciar a sus privilegios como diputados. Anteriormente habíamos mencionado que Eduardo Estrella, senador de Santiago, Farideh Raful, senadora Distrito Nacional, y Antonio Taveras, senador de Santo Domingo, habían tomado también esa decisión. Entre las cosas que renuncian están los gastos de representación, que pueden llegar a 50 mil pesos, diáticos y dietas, que también suelen llegar a 50 mil, entre otras cosas. José Horacio y Pedro todavía no han sido proclamados por la Junta como ganadores, pues falta poco para terminar finalmente el 100% del conteo de los votos. Y por otro lado, ¡avanza Godzilla! La nueva nube del polvo del Sahara, así es. Cada verano el viento transporta grandes cantidades de partículas del polvo del desierto del Sahara a través del océano Atlántico. Un video publicado la semana pasada por la Agencia Especial Europea en su canal de YouTube, muestra la extensión de la columna de arena de este año, bautizada como Godzilla. Según explicó el Laboratorio Meteorológico de Atlántico, normalmente esas masas de arena se dispersan en la atmósfera y se hunden en el Atlántico antes de llegar a las Américas. Sin embargo, Godzilla es alrededor de 60-70% más densa que la capa del aire del Sahara promedio, lo que la convirtió en una de las mayores nubes de polvo registradas en los últimos 15-20 años. ¡Godzilla! ¡Wow! Y en otras informaciones, Valentina Zampallo se convierte en la primera modelo transgénero en ocupar la portada de Sports Illustrator. La modelo de 23 años no es la primera vez que rompe este tipo de fronteras. El año pasado se convirtió en la primera modelo abiertamente transgénero de Victoria's Secret. En 2017 también fue la primera en aparecer en la portada de una edición de Vogue y ahora sigue la tradición. Pero en la portada de Sports Illustrator. Valentina ha sido muy buena aceptación, ha tenido muy buena aceptación en el mundo de la música, pues tiene una belleza que trasciende cualquier tipo de estereotipo sexual. Tenemos noticia controversial y es que Holanda eliminará el género en los documentos de identidad. Así lo anuncia la ministra de Educación, Cultura y Ciencia del país en una carta informativa que envió al parlamento holandés. Según ella explica, los ciudadanos pueden dar forma a su propia identidad y expresarla como completa libertad y seguridad. El costo para realizarlo es limitado y para reducir el gasto al mínimo se irá realizando desde ahora hasta el 2025. Varios países, entre ellos India, Pakistán, Nepal, Australia y Canadá, permiten que las personas utilicen una X en caso de que una M de masculino o F de femenino no les resulte adecuado. Y en otros sitios como Italia y Serbia, nunca la tuvieron. Solo los pasaportes conservarán la línea para identificación de género porque lo exigen las normas de la Unión Europea. Pero si una cantidad suficiente de estados miembros apoyan el cambio, el género también se podría eliminar en ellos, agregó la ministra. Y en nuestro Random News, tenemos una noticia bien extraña. Y es que un hombre duró cinco años extras en una prisión sin darse cuenta. No entiendo, pero veremos a ver. Chequeen. Un hombre de Samoa pasó cerca de cinco años más de lo que correspondía en prisión debido a que ni él ni las autoridades se percataron de que las dos sentencias por las que estaba condenado debían cumplirse de manera simultánea y no de forma consecutiva, según informaron los medios locales. El recluso, de 45 años, tenía que haber sido liberado a finales del 2015, pero permaneció tras las rejas hasta hace poco, cuando un juez descubrió el error. Él fue setenciado a siete años de prisión en noviembre de 2008 por robo. Un mes más tarde, recibió otra condena de cinco años por otros delitos. Las dos sentencias tendrían que haberse cumplido de forma simultánea, de acuerdo al Código de Justicia Penal de Samoa. Pero no fue así. Por su parte, el abogado señaló que es posible que su cliente solicite una indemnación. Su derecho a la libertad ha sido violado, alegó señalando que el hombre no se dio cuenta de nada. ¡Guau! Eso está fuertísimo. ¡Guau! Y cinco años, no sé dónde. ¡Ay, me pasé por una semana! ¡No, cinco años! ¡En serio! ¿Eso es como otra condena? ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Bueno, pues hasta aquí las informaciones. ¿Iba a decir algo, Rick? No, no, no. ¡Qué, qué, 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 qué crazy! ¡Craz! ¡Craz! Hasta aquí las informaciones del mundo mundial. Ya sabes lo que está pasando, qué se mueve en el mundo. Y cuando regresemos, tenemos un día mundial, un día mundial especial, ya que hemos estado separados por tanto tiempo. Seguramente tienes el deseo de halagar a alguien con un pequeño regalito sin que haya algún motivo especial. Bueno, pues el motivo te lo estamos dando hoy, hoy es el día mundial de regalar algo. Así que quédate con nosotros en sintonía, vámonos con buena música.